Hola, estamos en la Biblioteca de Hernán y les damos una cordial bienvenida. Para hoy tenemos un tema apasionante que es fuente de grandes debates a lo largo y ancho del mundo, la relación entre la revolución tecnológica y el empleo. Vamos a hablar del libro de Martin Ford, El auge de los robots, la tecnología y la amenaza de un futuro sin empleo. Fue publicado por Editorial Pai 2 en Buenos Aires, Argentina, en el año 2016 y en inglés originalmente fue publicado en 2015. Martin Ford es un empresario y futurista estadounidense. Estudió licenciaturas en negocios en la Universidad de California, UCLA, y en ingeniería informática en la Universidad de Michigan. Ha escrito tres libros sobre los impactos de la tecnología, de los cuales El auge de los robots fue un best-seller. Hablemos sobre la obra. Desde la introducción, el autor enfatiza en los impactos que ha generado el cambio tecnológico al romper la relación que se observó en Estados Unidos entre la productividad y los salarios desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de la década de los 70. A partir de allí, los salarios crecen menos que la productividad, lo que se refleja en el deterioro de los salarios y en una mayor concentración del ingreso. Según Martin, en 2013, la remuneración real de un trabajador era un 13% menor que la obtenida en 1973. Martin atribuye sus resultados a la aceleración del cambio tecnológico, que, de acuerdo con la ley de Moore, crece exponencialmente. En las anteriores revoluciones tecnológicas, ellas no solo incrementaban la productividad, sino que también generaban más puestos de trabajo en industrias nuevas. Pero, en la actual, está implícita una velocidad de cambio tan grande que no da el margen para el reentrenamiento de la mano de obra. Adicionalmente, hasta hace pocas décadas, las tecnologías tendían a sustituir los trabajos repetitivos realizados por trabajadores de baja calificación. Ahora, la situación es diferente, pues se está sustituyendo el trabajo de profesionales de forma que su aplicación y sus impactos potencialmente podrían darse en todos los sectores. El problema es que el desarrollo de la inteligencia artificial hace que las máquinas superen la capacidad de análisis e interpretación de cualquier humano. Veamos por qué es que el problema realmente se suma a otras tendencias y eso aumenta la incertidumbre. El avance tecnológico se combinará con otros retos sociales y medioambientales, como el envejecimiento de la población, el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales. La cruda realidad es que si no reconocemos las consecuencias del avance tecnológico y no nos adaptamos a ellas, puede que acabemos enfrentando a una tormenta perfecta, donde los impactos de la creciente desigualdad, el desempleo tecnológico y el cambio climático se sentirán al mismo tiempo, amplificándose y reforzándose entre sí. El acelerado desarrollo de la robótica se ha visto facilitado en las últimas décadas por la disponibilidad de sistemas operativos gratuitos y de códigos abiertos a los que se incorpora la inteligencia artificial. De esa forma se pueden crear robots que pueden aprender y además cada innovación y su producción lleva a una avalancha de nuevos productos. Un robot llamado Baxter puede ser adiestrado en determinadas labores y luego su adiestramiento se puede transferir mediante una USB a otros robots para realizar las mismas tareas. El autor ilustra el caso de la visión en tres dimensiones que inicialmente fue desarrollada para las consolas de juegos de Nintendo. Rápidamente fue aplicada y mejorada por las consolas de los competidores, pero lo más importante fue su incorporación a robots que realizan labores con cajas en bodegas de almacenamiento. Antes los humanos conservaban la ventaja porque los robots tenían visión plana, pero al adquirir una visión de profundidad perfectamente sustituyen al humano. Una ventaja adicional de los robots que enfatiza Martin es que pueden tener prolongadas jornadas de actividad sin descansar. No se enferman, no piden vacaciones, no forman sindicatos, etc. Además, cada vez son más baratos que el costo anual de un trabajador humano. En mi opinión, los procesos de robotización, al abaratarse, abren la opción para el reshoring o near-shoring, como lo denominan más recientemente los analistas. El Boston Consulting Group realizó cálculos hace algunos años que muestran que el encarecimiento de la mano de obra en países como China, sumados a los costos logísticos y los tiempos de transporte marítimo se pueden compensar trasladando las fábricas robotizadas e instalando fábricas robotizadas en Estados Unidos, lo que permite un mayor acercamiento a los clientes. Ford cita a un empresario de una fábrica de robots para restaurantes, según el cual, sus productos no están diseñados para ayudar a los empleados en sus tareas, sino para prescindir de ellos. Según el autor, hay dos características diferenciadoras de la tecnología de la información. La primera es que es una tecnología de uso general y la segunda es su capacidad cognitiva. Con la primera, es decir, tecnología de uso general, se hace referencia a su presencia en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, de forma similar a lo que ocurre con la electricidad. Transforma nuestra vida en múltiples dimensiones. Transforma las empresas, la economía, la forma de trabajar, la forma de relacionarnos, la forma de pensar, la forma de solucionar problemas, las instituciones mismas se ven afectadas. Con la segunda, nos vemos frente a ordenadores que solucionan problemas, que toman decisiones autónomas y son cada vez mejores que los humanos desarrollando diversas tareas. Como ven, es una lectura muy rica, con numerosos temas sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el quehacer humano. El auge de los robots se suma a la creciente literatura sobre tecnología y trabajo. Pero el libro de Ford tiene un valor agregado que lo diferencia. Es escrito por un empresario que ha creado y dirigido empresas de tecnología en Silicon Valley. Ford conoce de primera mano lo que se está gestando en el mundo de la tecnología. Ford nos ilustra con numerosos ejemplos de desarrollos en el campo de la robótica que, por un lado, pues nos sorprenden, pero por otro lado nos dejan un cúmulo de preocupaciones. En los debates sobre el impacto de las nuevas tecnologías hay dos corrientes, la de los tecno-optimistas y la de los tecno-pesimistas. Martin Ford se inscribe en esta última. Incluso apela al humor para mostrarlo, como lo muestra la siguiente cita. Se cuenta con frecuencia que Henry Ford II y Walter Reuther, legendarios líderes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Automoción, inspeccionaban recientemente una planta automatizada. De pronto, el director de Ford bromeó. Walter, ¿cómo harás para que estos robots paguen las cuotas sindicales? A lo que Reuther contestó. Henry, ¿cómo vas a hacer que compren tus coches? Esta es una gran verdad que muestra que en cierta medida el reemplazo de los trabajadores por máquinas tiene un límite. ¿Para quién producir? ¿Quién va a comprar? Con todos estos provocadores temas, casi que sobra la invitación a leer el auge de los robots. Me parece que es muy útil conocer a fondo los argumentos tanto de los optimistas como de los pesimistas. Y esta obra me parece que es una muy excelente aproximación al tecno-pesimismo. Como ven, es un tema de gran debate y de gran interés para todos nosotros. Espero que estos comentarios sean de su agrado, en cuyo caso lo invito a darle like al video. Les recuerdo la gran importancia que tienen sus comentarios para la biblioteca de Hernán. Por último, les recuerdo suscribirse si aún no lo han hecho, seleccionando la frecuencia con la que quieren recibir las novedades del canal. Hasta pronto y felices lecturas.